Cuando pienso en ti Recuerdo que contigo Conociente amor Me sangran las heridas Que mejor Guiaré Sin ti Cuando te perdí Buscaba en mi almohada Siempre tu calor Me sangran las heridas Que debo ¿Dónde estás? Mi amor Cuando pienso en ti Tu cuerpo en mi cuerpo Vuelvo yo a sentir Cuando pienso en ti Recuerdo Aquellas noches sin fin Sin fin Sin fin Cuando pienso en ti Mi acero es el dolor Que aún se ahoga en mí Cuando pienso en ti Recuerdo a ese hombre Que yo fui Que yo te di Cuando pienso en ti Recuerdo 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 yo un pasado gris Me aferro a la nostalgia Porque así Hoy estás en mí Soy feliz Y estás en mí Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti Tu cuerpo en mi cuerpo Vuelvo yo a sentir Cuando pienso en ti Recuerdo a ese hombre Recuerdo aquellas noches sin fin Recuerdo aquellas noches sin fin Sin fin Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti Me aferro a este dolor Y aún se ahoga en mí Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti Recuerdo a ese hombre Que yo fui Que yo te di Cuando pienso en ti No me aferro a mi 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 Porque así Cuando pienso en ti No me aferro a mi No me aferro a mi No me aferro a mi